Con la vena de la presidencia, compañeros legisladores, las modificaciones realizadas por la colegisladora a la minuta que hoy se está en discusión enriquecen el dictamen que aprobamos el pasado 14 de diciembre en esta Cámara. Entre ellas destacan la participación de la Auditoría Superior de la Federación, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Asimismo, se modifica el criterio de selección de las regiones en donde se establecerá una zona económica especial. Se sustituye el término de pobreza multidimensional por el concepto de mayor incidencia de pobreza extrema, lo que significa que se va a beneficiar a regiones donde sus habitantes disponen de un ingreso tan bajo que no pueden adquirir una canasta básica, lo que resulta más adecuado para los fines de esta ley. Se añade con relación al programa de desarrollo que será revisado cada cinco años y se potencia el desarrollo de las comunidades a través de centros de investigación y capacitación para el trabajo, incubadoras de empresas, programas de salud, acceso a internet y se establecen mayores salvaguardas al medio ambiente. El gobierno federal, con la aprobación de esta ley, asume un gran reto y compromiso que sabremos tendrá éxito, fundamentalmente porque las zonas económicas especiales se busca atraer la inversión que genere empleos y oportunidades productivas y al mismo tiempo tiene el deber de impulsar la creación de infraestructura social y urbana sustentable que mejore la calidad de vida de la gente. Cabe destacar que para cumplir con el requisito de ubicación estratégica en el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, el gobierno federal proyecta impulsar la carretera y rehabilitación del ferrocarril del Istmo, lo que resulta fundamental para reducir costos y tiempos de transporte y facilitar el acceso a los mercados e integrar cadenas productivas, ya que sin infraestructura de transporte, las zonas económicas no podrán alcanzar el nivel de éxito deseado. Compañeros legisladores, estamos convencidos que bien aprovechadas las zonas económicas especiales pueden ayudarnos a resolver el problema de desigualdad de desarrollo en las zonas más rezagadas del país, ya que con esta figura jurídica se busca crear condiciones óptimas para fomentar los círculos virtuosos que impacten la población. Por nuestra ubicación geográfica, con acceso a dos océanos, miles de kilómetros de frontera y una extensa red de mercados internacionales, estamos obligados a integrar polos de desarrollo con miras a una integración mundial. Por lo expuesto, el Partido Verde Ecologista de México votará a favor del presente dictamen. Es cuanto, señor presidente.